Mañana a las 5 de la mañana va a ocurrir, de alguna manera, por razones de fuerza mayor, podríamos decir. Finalmente se va a sacar de un lugar emblemático en nuestra ciudad la estatua de Don Manuel Baquedano. Una estatua que ha sido el símbolo también del estallido social, que hoy día también es ese símbolo de muchas cosas y un símbolo muy polémico en este momento, muy controvertido. Pero finalmente esta discusión, si permanecía o no permanecía ahí, la zanjó el Consejo de Monumentos Nacionales porque dijo que la estatua de Manuel Baquedano estaba en peligro en ese minuto porque sus bases estaban muy débiles. Juan Pablo Queraltó está en el lugar. Juan Pablo, buenos días. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Un abrazo también, Julito. Efectivamente, el Consejo de Monumentos Nacionales decidió precisamente la tarde de ayer la remoción temporal de esa estatua que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? La del general Manuel Baquedano. Que incluso recordemos que ya desde octubre del año 2019 comenzaron aquí a realizarse una cantidad importante de manifestaciones desde el estallido social. Desde ahí en adelante que justamente se ha visto un poco maltratar, ¿no? La estatua que estamos viendo ahí en pantalla. Solo se llevará para una restauración. Eso fue lo que informó la secretaria técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Incluso ella a través de un Twitter, Valentina Godoy, dice El Consejo de Monumentos Nacionales decidió tratar de la remoción lo antes posible del monumento al general Baquedano. Esto por ahora solo para restauración. Los detalles definirá la secretaria técnica del Consejo. Además, se va a mantener de punto fijo algunas personas, personal de carabineros que cuide alrededor ya que recordemos que además ahí en la base del monumento también acoge la tumba donde yacen los restos del soldado desconocido de la patria. Entonces, el día martes, cuando nosotros hicimos un despacho desde acá a Monse, no sé si tú te acuerdas, Julio, yo les contaba que habían algunas personas del Consejo de Monumentos del Estado justamente viendo y analizando precisamente la estatua. Ellos encontraron que los daños eran tan grandes que por esa razón también y para evitar cualquier tipo de situación que afecte a las personas acá en el lugar o que sigan quemando esto, que prefieren retirarlo mañana a eso de las 5 de la mañana. Bueno, acuérdate que durante el día de la marcha, en el Día de la Mujer, llegaron un grupo de hombres con oberoles blancos y con galleteras tratando de cortar los pies del caballo del general Baquedano. Entonces, esto dejó la estructura muy débil, de alguna manera esto dejó la estructura lista para en cualquier otra ocasión darle la última, podríamos decir, la última estocada y que la estatua gallera. Entonces, finalmente, esto lo resuelve el Consejo de Monumentos Nacionales y yo creo que salva tanto al mundo político como al mundo militar de la polémica porque si el Consejo de Monumentos Nacionales dice saquémoslo por el momento, la discusión se aplaca porque es por el momento y no es finalmente lo que... Acá hay un gallito, acá hay un gallito con la estatua de Manuel Baquedano. La estatua de Manuel Baquedano, Manuel Baquedano es una figura que para el Ejército de Chile, para las Fuerzas Armadas es muy importante porque crea la Academia de Guerra. Entonces, es como un personaje, de alguna manera, fundacional del Ejército de Chile y es por eso también que es una figura controvertida porque el Ejército de Chile y los militares en Chile son una institución controvertida en toda nuestra historia controvertida, para decirlo suavemente. y entonces también no es una estatua neutra en nuestra historia. Es una estatua que carga con mucho contenido, muchas veces no sabemos, pero claro, fue el héroe de la Guerra del Pacífico, de la Guerra de la Confederación, participó de la llamada Pacificación de la Araucanía, que gracias a... se le ha cambiado el nombre porque no fue Pacificación, fue la Guerra de Arauco, y la verdad es que entonces aquí hay todo un contexto y por cierto que la estatua de Baquedano es el símbolo de hoy día, podríamos decir, del cambio, del estallido, de quienes muchas veces quisieron romper con los íconos como este para marcar... no estoy diciendo que esté de acuerdo o en contra, estoy diciendo como lo que yo creo que significa en este minuto. Claro que sí, Juan Pablo, bueno, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que decidió el Consejo de Monumentos Nacionales? Es retirarlo en base a, comillas, un riesgo estructural, ¿no es cierto? El viernes de madrugada será retirada la obra para repararla en el menor tiempo posible. La idea es que vuelva a ese sector en primera instancia, Juan Pablo. Exactamente, y además lo que se solicita, Julio, es que precisamente exista un mayor resguardo policial para así poder resguardar la integridad precisamente de este monumento. ¿Dónde será trasladado después? Es otro debate que incluso ayer circulaba también a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué iba a pasar después cuando el monumento vuelva a este mismo lugar? ¿Será trasladado a otro lugar? Y tal como tú mencionas, un poco lo que dicen ayer, tiene que ver con que esta medida se fundamenta en el riesgo estructural que presenta hoy día finalmente la escultura. Recordemos que la semana pasada pusieron ahí unas llantas y comenzaron a incendiar precisamente este monumento. A eso se suma lo del día lunes también, donde con unas galletas trataron de romper justamente las patas del caballo de ahí del monumento. Las personas que han tratado de subirse y han tratado de derribar también este mismo monumento, entonces a raíz de eso prefieren mejor de alguna manera también retirarlo de manera temporal. Hay gente ahí, Juan Pablo, caminando de pronto para preguntarle. Sí, aquí le vamos a preguntar. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, yo lo conozco a usted. Sí, pues aquí está. Yo lo conozco a usted, no veo el programa ese. Muchas gracias. Olga, mire, estamos hablando porque justamente van a retirar mañana, a las 5 de la mañana, el monumento ahí, la estatua. ¿Qué le parece? Mire, yo encuentro, ¿saben qué? Que es una estupidez la que están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque nada que ver en la protesta que están haciendo con esto. Nada que ver, ¿por? Ya. ¿Cierto? Ajá. Así que esto es puro vandalismo. Es lo que yo pienso. Hay que sacarle... Hay que sacarle las cosas que hacen muchos destrozos, que nos deberían... ¿Por qué hacer ese tipo de cosas? Obvio. ¿Qué culpa tienen las cosas? ¿Qué culpa tienen las demás personas que quieren hacer cosas buenas y se meten los vandalismos? ¿Debiera permanecer la estatua ahí en vez de...? Para mí debería permanecer ahí. Debería. Toda la vida estaba ahí. Toda la vida estaba ahí. Sí, porque se recuerda siempre a eso, a los que lucharon. Exactamente. Por el país. Claro, sí, eso es lógico. ¿Por qué hacen esa maldad tan grande, esa estupidez? ¿Por qué? Pues, ¿dónde la van a trasladar? ¿La trasladan ahí mismo? ¿Volverán justamente a tratar de derribarla? Van a hacer lo mismo. Donde la coloquen, para mí, van a hacer lo mismo. Porque el vandalismo es así. Tienen que dejarla ahí mismo nomás, para ganarle al malvulo. Nada más. Perfecto, muchas gracias. Igualmente, que esté bien. Bueno, una señora que estaba ahí. Hola, te hago una preguntita cortita. ¿Qué te parece que vayan mañana a las 5 de la mañana, van a retirar la estatua de Van a Dar? Fantástico, porque vivo acá. Y, no sé, creo que no representa nada. La mayoría de la gente que está acá no tiene ni idea de quién va a quedar. No representa los ideales de la gente. ¿Debe permanecer, entonces? No, que se vaya. Que se vaya. ¿Sí? Sí. Debe haber algo más simbólico. Juan Pablo, vive ahí. Yo creo que representar a la gente. Porque creo que los ideales del ejército no son los ideales del resto de la gente. De lo que están alejando, la gente no necesita más de esto. Así que, por mí... Ella vive ahí. ¿Tú crees que al sacarla de ahí disminuirían los desmanes y los conflictos acá en esta plaza, teniendo en cuenta que tú además vives acá cerca también? Aquí mismo. Si pusieran algo más representativo, yo siento que sí. Algo que represente más lo ideal de la gente. que se haga una tregua, que sería simbólico de parte de la autoridad hacer un gesto de ese tipo. Muchas gracias. Que estés muy bien. ¿Vive ahí, Józate? Ella vive ahí. ¿Vive ahí, no es cierto? Sí, pues ella vive ahí. Vive aquí, justamente, en este sector. Por eso también para ella es un tema. Hola, caballero. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted vive por acá cerca? Trabajo. ¿Usted trabaja por aquí? Sí, aquí en la galería Cron Plaza. O sea, aquí al lado, justamente. ¿Quién le debiera permanecer, justamente, este monumento, esta estatua aquí, o no? Es como diría la cosa. Creo que en este momento no debería estar. Porque le van a hacer daño. Esa es la verdad. Es decir, lo que uno está viendo es que le van a hacer daño. No me gusta la idea. No encuentro que esté bien. Porque es un símbolo para todos los chilenos. Pero creo que para salvarla, deberían retirarla. ¿Usted cree que esto también, el sacarlo, disminuiría la cantidad de vandalismo o los problemas que ocurren generalmente aquí en la plaza? Yo creo que la plaza de Italia es un ícono y las cosas van a seguir igual. Aunque la saquen, la saquen el monumento, igual va a seguir. Porque la plaza en sí es el símbolo, no es el monumento. Es mi opinión. Sí, pues exactamente. Porque una cosa tiene que ver, Julito Hoymonce, y aquí con el caballero. Tiene que ver las manifestaciones que se hacen acá, que han sido de manera familiares algunas, ¿verdad? Con sus hijos, como lo que ocurrió el día lunes. Y otras que son los vandalismos del incendiar justamente aquí, de destruir algunos edificios que están también alrededor. Correcto. Eso es exactamente. Son dos cosas distintas. Se vio hace poco una manifestación de la Chirilla. Y fue, bueno, nosotros que estamos viendo esto de todo hoy, pacífico, absolutamente. Exacto. Todo correcto. Y así debería ser siempre. No tiene nada que ver con una cosa con la otra. El vandalismo, fuera. Por lo menos, toda la gente que trabajamos, vivimos por ahí cerca, eso lo combinamos. Perfecto. Muchas gracias. Que esté bien. Julito, Monse. Claro, lo que pasa es que yo lo que entendí de nuestra entrevista anterior y del señor, finalmente para ellos que viven ahí, para ella que vive ahí, es un alivio que lo saquen, independiente del contenido, ¿no? Porque piensas que es un tema de conflicto menos en el sector. Es una situación que en todo momento divide y no reúne, no junta, digamos. Entonces, para las personas que viven ahí y que pues tienen que estar agotadas de tanto... Pero lo que decía la niña, que una cosa que me llama la atención es algo generacional. Para la gente de más edad, la figura de Manuel Baquedano es un símbolo muy importante de la patria. Y por eso también todas las personas que han entrevistado ahí dicen esto no debería irse de acá, porque es un lugar emblemático de la ciudad. Sin embargo, las generaciones jóvenes, y lo decía tu entrevista, no nos representa. Eso decía ella también. Esto no nos representa, no sabemos tampoco mucho quién es ni qué hizo. Entonces, también acá hay una diferencia entre la generación al respecto a la figura de Baquedano. Claro. Exactamente. Mira, y aquí, señora, mira, le sacan las fotos. ¿Está sacando fotos de la estatua de Baquedano? Sí, para tener un recuerdo. Para tener un recuerdo. ¿Qué le parece que la vayan a sacar de acá mañana? Pucha, igual es una lata, porque esto es parte de la historia de Chile. Bueno, entonces, bueno, nada que hacer. Yo me voy a llevar un recuerdo ahora. ¿Usted es de acá o no? Puente Alto. ¿Usted es de Puente Alto? Pero soy de Temuco, en realidad. Miren, miren. Así que vamos sacando la foto final del recuerdo, porque ya mañana a las 5 de la mañana ya no va a estar. Ya no vamos a poder seguir viendo por un tiempo. Caballero, usted también lo veíamos ahí sacando alguna foto. Sí, pero estoy del metro. ¿Usted es del metro? Ah, bueno, pero con mayor razón. ¿Qué le parece que retiren justamente mañana la estatua de Baquedano? No, sería malo. Horrible que saque la estatua en este momento. ¿Por qué? Porque esto es el símbolo que nos llevamos nosotros acá en este momento. Es el símbolo de nuestra patria que estén sacando en este momento acá, de la estación. ¿Usted cree que disminuiría la cantidad de vandalismo? Porque este último tiempo ha estado bastante, ¿verdad? Que han tratado de incendiarla, han tratado de votarla, algunos manifestantes. Entonces, ¿cree que eso va a disminuir ahora con sacarla? No. ¿No? Va a seguir igual. Dañando quizás alrededor, ¿o no? Exactamente. Va a dañar más la plaza, como se dice. ¿Da lo mismo? ¿Qué estatua esté, cree usted o no? Da lo mismo. Exactamente. Listo, muchas gracias. Gracias. Acá el caballero del metro. Señora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Oiga, mañana a las 5 de la mañana van a sacar precisamente la estatua de Baquedano. ¿Qué le parece a ustedes? Malo, pues, muy malo, porque este es un monumento nacional de año, que yo tengo uso de razón, esto es bonito, antes era la plaza, era hermosa, la gente destruye por destruir. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Para que imagínese, no tomen la decisión, estos días se subieron con unas galletas para cortarle la pata del monumento, han tratado de incendiarlo. Acá los vecinos dicen, ¿es la mejor opción también para evitar este tipo de manifestaciones? Es malo, en realidad. No debería ser. No deberían de sacarla. Aquí no deberían permitir manifestaciones. Es malo eso, no debería ser. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que la saquen. Porque es algo, no sé, porque... Que luce la ciudad. ¿Me entiendes? Es bonito. Si el otro día vi un reportaje que de años atrás, cuando estaba esto, era la plaza Italia, era bonito. Ahora está horrible. Y esto es para que más daño venga que la gente. ¿Entiendes? Gracias, que esté bien. Gracias, igual. Es bien dividido, Monse, ¿ah? O sea, hay personas, Monse, o Julito, que efectivamente dicen, pucha, no, porque esto es un monumento, esto es algo que nos representa, esto es algo que ha estado tantos años acá. Por otro lado, los vecinos dicen, quizás es una manera también de evitar de que se sigan haciendo daños acá alrededor. Es cosa de dar una vuelta, Julito. ¿Cuántas veces aquí el Teatro de la Universidad de Chile, cuántas obras, cuántos restaurantes acá en este lugar, en esta plaza donde se mantenía absolutamente todo limpio, todo perfecto, los vecinos? Hoy día, todo rayado. Hoy día, cuando hay una manifestación, todo sucio. Los vecinos, además, con sus vidrios absolutamente todos rotos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en una situación como esa? ¿Será la mejor decisión? Bueno, la verdad es que lo estamos viendo, lo estamos viendo ahí. Hay gente que quiere que se quede en el monumento, hay gente que le da un valor sentimental al monumento en términos de que es la patria. Hay otras personas que no están ni ahí con este estatus, con este monumento. Hay otros que, decir, una niña no sabemos ni quién es este señor, digamos, los jóvenes no saben. Bueno, una situación que nos divide, una conversación que es más amplia y la noticia es que lo sacan. Lo sacan para restaurarlo porque está con un problema serio, estructural. Mañana a las 5 de la mañana lo van a sacar. Juan Pablo, te enviamos un abrazo gigante. Juan Pablo, te enviamos un abrazo gigante.